¡Tedé juguete! Es hora de despertar a mi bebé Sara. ¡Buenos días! ¡Mami, Sara tiene sueño! ¡Buenos días! ¿Has dormido bien, chiquitina? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, mami! ¡Pero me gusta dormir más! Lo sé, pero es hora de levantarse y desayunar. ¡Vamos, Sarita! ¡Levántate! ¡Uy! ¡Pero qué dormidita estás! ¡Vamos, cariño! ¡Quítate el chupete que ya es de día! ¡Hola, mami! ¡Qué quiero! ¡Uy! ¡Pero qué dulce! ¡Yo también te quiero, Sara! ¡Mami! ¡Tengo hambre! ¡Lo sé! ¡Vamos a desayunar! ¡Es hora de comer! ¡Sí! ¡Es hora de comer! ¡Mami! ¡Tengo hambre! ¡Abrazos, por favor! ¡Mami! ¿Qué pasa? ¡No te quiero comer acostada? ¡No estás acostada! ¡Estás sentadita en tu trona! ¡Hora de jugar! ¡No, no! ¡Es hora de comer! ¡Hora de la fiesta! ¡Hace un momento tenías hambre! ¡Hace un momento tenías hambre! ¡Y no es hora de dormir todavía! ¡Bye, bye! Cuando Sara despierta por la mañana habla muchísimo y para desayunar a Sara le gusta muchísimo tomar fruta así que le he preparado un jugo de fruta con snacks de manzana y de zanahoria pero no os lo perdáis porque va a comer más, ya veréis un poco de zumo ¡Oh! ¿Y qué quieres? ¡Comiritas, por favor! Sí, cariño primero bebe un poco de zumo ¿Quieres más? Y ahora un poquito de fruta ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Manzana! ¡Eso se ve delicioso! ¡Claro que sí, Sara! ¡Está riquísima la fruta! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Todo! ¡Gracias! ¡Comiritas, por favor! Sí, ya va Y ahora voy a prepararle un poco de cereal con leche ¿Verdad, Hugo? Sí, cariño Sí, cariño Toma, mientras te preparo los cereales Bebe zumo ¡Tengo hambre! Ya va, ya va Es que come muchísimo por la mañana ¡Mami! ¿Para mí? ¿Para mí? Sí, cariño Es para ti ¿Quieres azúcar? ¡Qué rico! Toma ¡Mami! 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 Y después de su desayuno Toca searse un poco y vestirse Mami, mami, ponme guapa Mami, mami, quiero este traje El nuevo, por favor ¿Este de aquí, Sara? Sí, sí, este me gusta Pues vamos a ponerte este Y la faldita conjunto ¡Bien, faldita, mami, bien! Mami, mami, voy a verme en el espejo Parezco una niña mayor, mami Sí que lo pareces Oye, Sara Creo que le falta algo a este vestidito ¿Ah, sí? Pues yo no sé el qué Lo tengo todo Déjame ver Ahí van los zapatos Quiero estos rojos Mami, mami, ahora sí Estoy vestidita Vestidita y re guapa Pero qué bonita estás ¿Nos vamos a dar un paseo? Sí, mami, sí A jugar al parque A jugar Si quieres más vídeos conmigo Pincha el dedito arriba Y no olvides suscribirte aquí Para ser un baby fan Adiós, adiós, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!